Muchas gracias. Ahora sí, reciba un cordial saludo de parte de quien les habla, Karina Ati. Este lunes vamos a brindar información sumamente importante acerca de lo que tiene que ver con la tecnología UST. Hoy lunes 21 de agosto del 2023 es un honor para mí estar delante de ustedes que se han dado cita y han dedicado su tiempo para conocer acerca de esta maravillosa tecnología y la oportunidad que nos ofrece. Estamos aquí para brindarles esta información y antes de iniciar, por favor, me gustaría que cada uno de los presentes, si tiene preguntas, me las haga al final de la presentación y que por favor me ayuden silenciando sus micrófonos para que la información llegue de manera adecuada a todos los participantes. Muy bien. En primer lugar me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy de Quito, Ecuador. Yo soy socia de Skyward Community desde abril del 2021. Vengo apoyando este fondo de financiamiento ecosocial como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021 y como speaker de presentaciones de tecnología, que es lo que hoy nos reúne aquí desde noviembre del 2022. Muy bien. ¿Qué vamos a conocer el día de hoy? Hoy vamos a conocer acerca de la tecnología USD, que es la nueva corporación de transporte del siglo XXI, su creador y su desarrollo y también un poquito acerca de la oportunidad que nos ofrece Skyward Community. En primer lugar, ya entrando en materia, pues les presento al ingeniero Anatoly Yuninski. Él es el creador, desarrollador, autor del proyecto, creador de toda esta magnífica tecnología. Él es ingeniero, él es el diseñador general de Yuninski Stream Technologies, es científico e inventor. Además, ha publicado más de 200 artículos científicos, más de 20 monografías, más de 150 inventos en los campos de la construcción, del transporte, la ingeniería, la mecánica, la industria electrónica y la química. ¿Y qué hace tan particular a este proyecto? ¿Por qué este proyecto a nivel mundial está causando gran revuelo? Pues les presento la información. La industria que ha desarrollado el ingeniero Anatoly Yuninski es Yuninski Stream Technologies, llevando el nombre de su autor. Esta es una empresa de ingeniería internacional que crea, diseña, construye, prueba y certifica sistemas de transporte de paso elevado o de segundo nivel y de alta velocidad con trenes eléctricos. Y para que ustedes puedan conocer un poquito de cómo funciona y la comparación, la aplicabilidad, los términos económicos, les invito a conocer la página web de la tecnología. Permítanme un segundito. Vamos a ver desde allí la noticia que nos presenta hoy la página web de Yuninski Stream Technologies. Y como ustedes pueden ver aquí, dice, de los rieles a las cuerdas UST Transport como vehículos urbanos de pasajeros no tripulados. Tenemos aquí una hermosa fotografía del UNICAR en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. Y ya se puede ver aquí la distancia que hay entre el UNICAR tropical y las personas que se encuentran caminando por debajo. Por eso es un sistema de transporte de segundo nivel o de paso elevado. Entonces, ¿qué nos dice la noticia? Nos dice así, el transporte ferroviario sin conductor, el tren, el metro o el tranvía, se utiliza activamente en varias partes del mundo, sobre todo en países desarrollados, en países del primer mundo. Pero es el factor humano el que se convierte en el principal problema, que surge al operar vehículos no tripulados. Peatones, conductores, casos de fuerza mayor, la situación del tráfico y el comportamiento de otros usuarios de la vía no siempre se pueden predecir. Es decir, siempre hay situaciones inesperadas. Los complejos UST pueden reemplazar los sistemas ferroviarios automatizados y resolver el problema de velocidad, seguridad y atascos. Entonces, aquí vamos a ver una comparación que hacen desde la misma empresa con el metro. El metro, la moda de abandonar al conductor, dice. La construcción del metro y su automatización se justifican financieramente en las condiciones de las megaciudades. Es decir, en ciudades que son bastante grandes con una gran capacidad o necesidad de movilidad. La eficiencia del uso de un metro inteligente está aumentando en ciudades con una población de más de un millón de personas en rutas con un tráfico de pasajeros constantemente alto. Es decir, no hay hora pico. Constantemente el flujo de pasajeros es continuo y en más. Gracias al metro no tripulado, se reduce el número de accidentes y se aumenta la capacidad de transporte. La longitud de la línea automatizada en París es de 47 kilómetros. En Lille es de 33 kilómetros. Se ha puesto en funcionamiento un sistema ferroviario con una longitud total de 90 kilómetros en el metro de Dubái. Una pequeña pero popular línea no tripulada en Estambul está lista para dar servicio a todos los días a 1,629 personas y se encuentra entre los líderes en el número de pasajeros. Mientras tanto, no hay tantos sistemas completamente automatizados del nivel, pero se cree que tales líneas se convertirán en una prioridad en el futuro cercano. Entonces aquí vemos la comparación de los costos. El costo de la construcción del metro depende de la profundidad del túnel, como sabemos el metro subterráneo, las condiciones hidrogeológicas, es decir, si pasan ríos o hay lagunas cerca, y el método de excavación. En promedio el costo varía de 100 a 250 millones por kilómetro para implementar el metro. Entonces estamos viendo que el costo realmente es elevado. La puesta en marcha de la línea del metro tiene un importante inconveniente que es su elevado costo. El ramal más caro, cuyo túnel se realizó a través de rocas monolíticas, se encuentra en la isla de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. 1.3 mil millones por kilómetro costó ese tramo. Un kilómetro del ramal en Minsk cuesta en promedio alrededor de 80 millones en la actualidad. Las soluciones que nos ofrece la tecnología desarrollada por el ingeniero Anatoly Juninsky, la tecnología USD, permitirá abandonar el complejo trabajo subterráneo y reducir el costo de organizar el transporte urbano de pasajeros. Los problemas del transporte terrestre no tripulado. Y aquí estamos viendo una fotografía de cómo es el sistema de transporte caótico a nivel del mundo mismo. En este caso, los tranvías sin conductor siguen siendo menos comunes que el metro automático. Sin embargo, el uso de líneas ferroviarias terrestres es una solución rentable para la ciudad debido a un costo más asequible. Y esto se debe pues a que las vías están sobre el suelo y no se necesita cavar los túneles, ¿verdad? En comparación con el metro y una alta capacidad de transporte. Es decir, los tranvías también tienen una alta capacidad de volumen de pasajeros. Entonces, la construcción de un metro es más cara que la puesta en marcha de una línea de tranvía. La red de tranvías en una autopista urbana es una autopista urbana capaz de cubrir todos los puntos de la metrópoli. Pero la capacidad de carga del tranvía es mayor que la del trolo y bus y la de los autobuses. Es decir, es mucho más eficiente. Y ahí podemos ver cómo se combina el tranvía con la ciudad. ¿Qué más nos dice la noticia que han publicado el día de hoy? Dice, los tranvías ferroviarios no tripulados en modo de prueba pueden lanzarse en Moscú ya en 2023. El 80% de las vías del tranvía están asignadas para su movimiento. Sin embargo, según los expertos, llevará de 10 a 15 años completar la transición. El problema es que el lanzamiento del transporte comercial requiere pruebas a largo plazo en condiciones de depósito, así como la resolución de situaciones de emergencia. Los tranvías no tripulados se mueven a lo largo de rieles y señales especiales. Por lo tanto, es necesaria la disposición de una línea especial. La dotación del suelo para la vía férrea reduce la escasa calzada. ¿Esto qué implica? Implica que el espacio para el peatón o para los coches particulares realmente queda muy reducido y esto pues da como resultado una alta congestión. De hecho, los tranvías quitan carriles al transporte de automóviles y entonces esto estamos viendo que es así. ¿Cómo sería el sistema de transporte implementado con la tecnología UST? Las soluciones UST implican el uso de espacios desocupados. Al mismo tiempo, la ruta de segundo nivel encaja naturalmente en la infraestructura de la metrópoli y no requiere grandes obras viales. Entonces esto ya reduce los costos. La ruta se construye de acuerdo con la trayectoria más corta o más conveniente para reducir el tiempo de viaje. La seguridad está garantizada por un sistema de control automatizado y la probabilidad de accidentes es mínima realmente al tratarse de una vía única, exclusiva y de segundo nivel. ¿Qué más nos dice? Las soluciones de UST pueden ser la mejor opción para las megaciudades por varias razones. Entonces vamos a ver aquí qué soluciones nos brinda UST en comparación con el metro. Dice, en igual de condiciones, la construcción de complejos UST pueden suponer alrededor de 10% de coste de construcción de sistemas de tren ligero y el 4% del coste de la disposición de una línea de metro. Entonces ya estamos hablando de un porcentaje de reducción en cuanto a la implementación bastante considerable. Mientras que la capacidad de transporte de UST es comparable a la del metro y ambos sistemas de transporte pueden alcanzar 50,000 pasajeros por hora. En segundo lugar, el consumo de energía se reduce de 2 a 3 veces con el sistema de transporte UST porque son ruedas de acero, porque el transporte utiliza ruedas de acero o un, perdón, y el cojín magnético o los trenes de levitación magnética son mucho más caros. Por eso hace una reducción de 2 a 3 veces. No hay necesidad de parar en los semáforos. Esto reduce el número de frenadas y aceleraciones. En consecuencia, la velocidad media es superior a la de un tranvía. Es decir, a través del sistema de transporte de UST tenemos una mayor aceleración, lo que reduce el tiempo de viaje. Por motivos de seguridad en la línea y en los compartimientos, los sistemas de transporte de UST, los UPOTs no tripulados, intercambian información entre sí y con la sala de control en tiempo real. Es decir, constantemente hay comunicación, lo que da una seguridad tanto a los pasajeros como al vehículo. El sistema antidescarrilamiento garantiza la estabilidad en la ruta, incluso en condiciones climáticas adversas, lluvia helada, aguacero, nevada o viento fuerte. Y como ustedes pueden ver, las ventajas que nos presentan los UPOTs de la tecnología UST realmente son excelentes. Aquí podemos ver el interior de uno de los vehículos del desarrollo de la tecnología de Juninsky Stream Technologies. Y para finalizar la noticia, nos dice, el uso de complejos UST es beneficioso para todos los participantes del tráfico. El sistema de control automatizado ajusta los intervalos de llegada del material rodante a las estaciones, a los picos y descensos de tráfico de viajeros. El movimiento en el segundo nivel reduce la carga de las comunicaciones de transporte existentes, lo que ayuda a resolver el problema de la congestión en las carreteras. Esta es noticia del día de hoy, 21 de agosto del 2023. Y aquí en la página oficial de la tecnología llamada Juninsky Stream Technologies, ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y las noticias que diariamente la empresa nos viene presentando. Por ejemplo, aquí está, de los railes de cuerdas, esta es la noticia que acabamos de leer, a los vehículos urbanos de pasajeros no tripulados. Aquí vemos, por ejemplo, la noticia del U-Lite, que es otro de los sistemas de transporte livianos. En este caso, pues está en el Acuarela Park, es un complejo turístico en donde ya está en funcionamiento este sistema de transporte. Y ustedes pueden ver aquí más noticias y van a encontrar, por ejemplo, cómo se puso, se colocó el U-Bus U-Karat en la vía de 2,400 metros. Muy bien, ahora vamos a pasar a continuar con la presentación. Entonces, ahora que hemos visto cómo realmente la tecnología beneficia en comparación con otros sistemas de transporte y quienes estuvieron desde el video que presenté previamente, pues de ahí también se hace una comparación con el sistema del teleférico, pues realmente nos podemos dar cuenta que esta tecnología es sumamente innovadora y sumamente integral en cuanto a las soluciones que nos brinda. ¿Qué nomás ha alcanzado la empresa durante estos ocho años de desarrollo tangible? Tenemos 86 departamentos de proyectos, 36 edificios y estructuras, 3,000 unidades de maquinaria y equipo, y cabe mencionar aquí que los equipos y la maquinaria que se utilizan son de tecnología de punta. Tenemos 36 hectáreas del área del centro de demostración y certificación en Bielorrusia y seis complejos de transporte implementados allí en este centro de pruebas y de certificación. El producto que la empresa ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo, en realidad son varios productos, pero tenemos varios sistemas de transporte y varios tipos de vías, pero en general todas están homogéneas en cuanto a la seguridad, ya que no hay flujo de transporte con otras personas por ser una vía única. Es un sistema de transporte muy cómodo con un interior muy agradable, como ustedes acaban de ver en la noticia que les acabo de presentar, y están diseñados ergonómicamente. Además, es un sistema de transporte altamente ecológico. En todos los estudios que se han realizado, este sistema de transporte de la tecnología USD es altamente ecoamigable y es también altamente económico. Las tarifas de movimiento, tanto de pasajeros como de cargas de mercancías, terminan siendo muy reducidas. Entonces, ¿cómo viene trabajando la empresa? La empresa cuenta con alrededor de 700 especialistas de diferentes perfiles. Entre ellos tenemos ingenieros, diseñadores, conductores, programadores, diseñadores, logistas, economistas. Todo este personal que trabaja en la planta de Bielorrusia son personas que han trabajado en los mejores proyectos de las compañías de construcción más grandes de Bielorrusia. Es decir, la empresa cuenta con personal altamente calificado. Muy bien. Entonces, permítanme leer un ratito el chat. Alberto, ¿cómo le va? Bendiciones. Un gusto saludarle. Qué gusto que estén aquí. Si nos pueden enviar desde donde nos saludan, pues también sería un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Muy bien. En el Centro de Pruebas y de Certificación de los Emiratos Árabes Unidos también se vienen desarrollando varias cooperaciones, entre ellas cooperación con las universidades e institutos superiores. Y esto a nosotros nos garantiza el hecho de que la tecnología ya está desarrollando o generando los nuevos profesionales que a lo largo del tiempo serán quienes tomen la aposta, tal vez creando sus propios diseños o tal vez también trabajando en la misma empresa. Hola, Carmen. Bendiciones. Muchas gracias. Desde Guayaquil nos saluda. Un gusto saludarle también. Aquí en los Emiratos Árabes Unidos es un centro, el segundo centro de pruebas y de certificación de la empresa. Ya se está trabajando en cuatro vías. Una de ellas ya está completamente certificada. Se está trabajando en la segunda certificación de la vía número cuatro. Ya se han conseguido certificaciones en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión medioambiental y certificaciones de sistemas de seguridad y salud ocupacional. Esto que implica implica que la visión del ingeniero Anatoly Juninsky de que la tecnología puede trabajar armoniosamente en el desarrollo del ser humano y del ecosistema, pues realmente es posible. Y él nos lo está demostrando a través de todos sus desarrollos a los dos centros de pruebas y de certificación han llegado visitas de delegaciones gubernamentales, empresariales, estudiantiles, personas comunes también. O sea, es decir, que no son delegaciones de ninguna entidad y pues cada una de estas personas ha tenido el privilegio de probar el sistema de transporte. En el caso del ecoparque tecnológico de Bielorrusia, pues allá incluso pueden admirar más diseños y más desarrollos de la empresa, ya que tiene más de 14 sistemas de transporte que ya ha desarrollado. Y también en Charja ya contamos con cuatro proyectos específicos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Permítanme que alguien más me está saludando. Hola, Ramiro. Buenas noches desde Quito. Un gusto saludarle, Ramiro. Bendiciones. Bienvenido. Muy bien. La empresa ha venido desarrollándose dinámicamente desde el 2014. En el 2014 se prepara el terreno para la construcción de lo que hoy es el primer centro de pruebas y de certificación en Bielorrusia. Para el año 2015 empiezan ya los trabajos de este parque ecológico. Y en el 2016, para noviembre del 2016, el ingeniero Anatoly Yuninsky ya nos presenta su primer desarrollo, que es el Unibike, que es el que ustedes pueden ver aquí. Y no solamente es el desarrollo del vehículo, sino también de toda la infraestructura, es decir, la vía, las estaciones y el sistema de transporte. Muy bien. Para el 2017 ya empiezan las pruebas en las vías urbanas y de carga. Y como ustedes pueden ver, pues ya a un año seguido ya contamos con otro sistema de transporte. En este caso es un unibus, un unicar, perdón, que está modularmente unido. Y además tenemos otro tipo de vía. Como ustedes pueden ver, la vía de aquí es muy diferente a la vía que nos presenta el ingeniero solamente un año después. Para el año 2018 ya empieza la construcción en los Emiratos Árabes Unidos en un ecoparque tecnológico de 26 hectáreas. Muy bien. Para el 2019 ya empiezan a darse los primeros viajes de transporte en el Unicar Tropical allí en la vía ligera de Sharjah. Para el 2020 ya se consigue la certificación de la vía, de la primera vía y el Unicar Tropical ahí en los Emiratos Árabes Unidos. Para el año 2021 se firman ya cuatro proyectos específicos en las regiones de Asia, Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos. En el 2022 ya se trabaja en las etapas finales de las pruebas de las vías de transporte de carga. Y además, pues también se firma un contrato con El Salvador. Para el año 2023 en lo que va de este año, pues también ya se han firmado cuatro proyectos más en Sharjah y uno con Leningrad. Muy bien. ¿Qué más se ha venido trabajando durante este tiempo? Pues el Unibus Ucarat ya se encuentra en Sharjah y ya se ha logrado implementarlo en una vía semirrígida de 2,400 metros. Ya se lo está probando y este sistema de transporte llamado Ubus Ucarat tiene la capacidad para 25 pasajeros y una velocidad de 150 kilómetros por hora. Está diseñado para cubrir rutas urbanas y suburbanas con climas con altas temperaturas y alta humedad. Pues hay que recordar que Sharjah es parte de los Emiratos Árabes Unidos y por tanto el clima es, son climas tropicales. Las temperaturas son bastante elevadas y es energéticamente autónomo. Muy bien. Estamos, desde que inició las etapas de desarrollo, el ingeniero Anatoly Juninsky planificó que todo este desarrollo de esta tecnología se concrete en 15 etapas de desarrollo. Actualmente nos encontramos en la etapa final, que es la etapa número 15 y esto ha significado un largo camino de arduo trabajo y muchos logros alcanzados. También la empresa ha tenido sus altibajos. Sin embargo, el ingeniero Anatoly Juninsky es un ejemplo de tesón y cada vez ha salido y ha surgido y ha seguido trabajando por sus sueños, que ahora también nos los comparte y son el sueño de más de 600 mil personas alrededor del mundo en alrededor de 198 países. Entonces, ahora, yo les invito a que cada uno de ustedes presten mucha atención a las noticias que se vienen durante estos días siguientes, porque ya Skyward Community está preparando nuevos proyectos del ingeniero Anatoly Juninsky y los socios, quienes ya somos parte de la empresa, tenemos el privilegio de conocer de primera mano y poder ser las primeras personas que tomen acción en estos nuevos proyectos. Así que no se pierdan la información, estén atentos a sus asesores y también traten de estar en todas las presentaciones para que ustedes puedan también formar parte de este grupo exclusivo que tomará acción en el siguiente proyecto que nos presenta el ingeniero Anatoly Juninsky. Y muy bien, a mí ahora me gustaría compartirles un video acerca de cómo es la situación del transporte desde el punto de vista de los estudios que se han realizado de la empresa. Muy bien. Hoy la cantidad de carreteras ha llegado a tal concentración que es casi imposible construir algo más. Las ciudades congestionadas con constantes atascos de tráfico se han convertido en un grave problema. Sin embargo, hay una solución. Es posible construir una vía de ferrocarril directamente sobre la carretera de la ciudad o el tranvía. Tal modo, para su construcción requiere una asignación mínima de terreno. No viola el terreno. Preserva el suelo. No interfiere con el movimiento del agua subterránea y superficial. La estructura de la vía se puede colocar al lado de las casas. El transporte silencioso y respetuoso con el medio ambiente no molestará a sus residentes. Y gracias al factor de segundo nivel, el sistema antidescarrilamiento y el sistema de control automatizado quedan completamente excluidos los atascos y los accidentes de tráfico. Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos ferroviarios de Unisky Stream Technologies tienen un impacto ambiental mucho menor en comparación con otros modos de transporte. Por cierto, el producto de Unisky Transport supera incluso al vehículo eléctrico Tesla de Elon Musk en términos de respeto al medio ambiente y eficiencia energética. Después de todo, los vehículos eléctricos tradicionales tienen accidentes, ocupan espacio en la carretera, lo que también provoca atascos de tráfico en el que se emiten muchas sustancias nocivas, incluidos los productos cancerígenos del desgaste de los neumáticos, así como la evaporación del betún calentado al sol que forma parte del asfalto. El transporte de segundo nivel elimina estos problemas. Otro punto, los vehículos eléctricos consumen mucha energía generada en la central eléctrica. Su producción siempre afecta negativamente al medio ambiente. No existen centrales eléctricas respetuosas con el medio ambiente, a excepción de las centrales bioeléctricas de energía de U-Energy. El consumo de los módulos sobre ruedas de acero es de 5 a 7 veces menor el del transporte por carretera y los vehículos eléctricos tradicionales sobre neumáticos. Emisiones por desgaste de los neumáticos. Además, la producción de neumáticos para automóviles y su eliminación también son emisiones nocivas. El transporte y o Sky Transport soluciona este problema. Allí se utilizan únicamente ruedas de acero más eficientes y duraderas, incluso que los juegos de ruedas de ferrocarril tradicionales. El transporte y o Sky Transport se puede utilizar para diversas tareas, por ejemplo, para la comunicación de alta velocidad entre la metrópolis y un suburbio. Puede conectar partes de la ciudad separadas, por ejemplo, por un ancho río, pero su eficacia se nota especialmente en zonas con terreno difícil. La construcción de la ruta allí con tramos de un kilómetro o más costará un orden de magnitud más barato que la construcción de pasos elevados ferroviarios y automovilísticos. Además, el transporte de hilos puede fortalecer la capacidad de defensa del país, gracias al rápido despliegue de tropas a cualquier punto de la frontera estatal y zonas claves, y el impacto casi nulo del transporte y o Sky Transport en la naturaleza hace posible su uso en áreas con estrictos requisitos ambientales. La eficiencia energética, la seguridad, el respeto al medio ambiente, la adaptabilidad y la asequibilidad son las principales directrices del transporte y o Sky Transport. Gracias a estas características, es capaz de dar respuestas a los retos a los que se enfrenta la industria del transporte en la actualidad. Muy bien, como ustedes acaban de ver, pues aquí tenemos en un video cortito, en un extracto cortito, realmente cómo viene a ser la tecnología de transporte USD una solución integral para los principales problemas de transporte. Muy bien, vamos a continuar entonces, y la invitación es para cada una de las personas que hoy se encuentra en la sala, y a mí me gustaría preguntarles, ¿a quién de ustedes les gustaría que este sistema de transporte esté implementado en el mundo entero realmente? Pero empecemos por nuestros lugares, ¿verdad? En su ciudad. ¿A quién le gustaría? Coménteme, contésteme en el chat, dígame a mí o dígame yo, o póngame un uno, ¿a quién le gustaría que realmente este sistema de transporte genere solución en su lugar, en donde usted está? Usted que sabe cómo viene desarrollándose y cómo es caótico de una o de otra manera para mantener el sistema de transporte en donde usted se encuentra. Muy bien, les voy a ir leyendo, por favor, entonces, Carmen me dice a mí, Gabriel me dice a mí, Ramiro, Daniel, Jorge, Alberto, Alexis nos dicen también que sí, Ramiro también aplaude para este sistema de transporte, y pues sí, realmente a mí me gustaría que ustedes puedan hacer una visualización de la necesidad de este sistema de transporte a nivel mundial. Hugo Patiño también nos dice que sí, Marisoto también nos dice que sí, muchas gracias por su colaboración y por estar atentos también a la pregunta. Ahora nosotros, a través de Skyward Community, tenemos la posibilidad de ser partícipes de este gran desarrollo tecnológico. Entonces, les comentaba que a mí me gustaría que ustedes hagan una visualización, ¿hasta qué punto consideran ustedes que es necesario este sistema de transporte, no solamente en su ciudad, sino también en el mundo entero? Tomando en consideración cada uno de los puntos que hemos venido viendo a lo largo de esta corta presentación, en realidad, ¿considera usted que es necesario este sistema de transporte en el mundo o considera usted que no? Respóndame en el chat, por favor, un sí si es que usted considera que es necesario este sistema de transporte y un no, si es que usted piensa que las cosas van bien, ¿cómo están? Carmen, muchas gracias por su gentil respuesta, Alberto, muy gentil, Daniel, Jorge, muchas gracias, muchas gracias, Gabriel también nos dice que sí, Hugo también nos dice que sí, muy amables, gracias por estar atentos y por compartir conmigo, realmente también me sumo a ustedes y considero que este sistema de transporte no solamente es una solución y no solamente es una salida, sino que realmente es una oportunidad y una necesidad para cada una de las ciudades, sea que estén en desarrollo o sea que estén desarrollados. Realmente en el mundo entero necesitamos un sistema de transporte así. Adrián nos dice debería estar en todos los países y yo concuerdo, Adrián, con su comentario, realmente es más allá de ser un sistema innovador, es una necesidad en el mundo entero. Muy bien, ahora Skyward Community nos invita a que nosotros podamos ser parte de esta innovación tecnológica, como adquiriendo una participación en el proyecto de transporte internacional. Entonces, ¿cómo se daría esto? Nosotros, o Skyward Community, nos presenta varias opciones de oferta para que nosotros accedamos a convertirnos en copropietarios de esta magnífica tecnología que realmente es una necesidad a nivel mundial. Y como ustedes pueden ver, pues aquí en la parte superior les he puesto tres ejemplos de paquetes a cinco cuotas y aquí en la parte inferior les he colocado los mismos montos, pero en paquetes en pago de una sola cuota, es decir, de pago único, ¿sí? Y la diferencia, pues, es radical también, ¿no? Tenemos paquetes desde 50 dólares por un pago único, se obtienen 700 participaciones y tenemos paquetes desde 50 dólares a cinco meses y obtenemos 4,250 participaciones. Y la flechita roja está aquí indicándonos esta fila que dice participaciones. ¿Por qué? Porque este es el activo que nosotros estamos adquiriendo al apoyar este desarrollo tecnológico. Y este activo que nosotros estamos adquiriendo se convierte o tiene una valorización igual en dólares. Es decir, que aquí con 50 dólares yo estoy obteniendo un capital valorado en 700 participaciones y aquí con 50 dólares mensuales por cinco meses estoy adquiriendo un capital valorado en 4,250 participaciones. Aquí con un aporte al desarrollo de la tecnología de 1,000 dólares estoy obteniendo un capital valorado en 25,000 participaciones. 25,000 dólares es lo que tiene valor estas participaciones. Y aquí tenemos el mismo paquete en cinco cuotas de 200 dólares. Obtengo un capital valorado en 23,000 dólares. Entonces, todo lo que usted tiene como participaciones es un capital valorado en el mismo monto en dólares. Y esa es la gran oferta, la gran oportunidad que nos ofrece Sky World Community. ¿Cómo nosotros nos podemos convertir en copropietarios de esta maravillosa tecnología? Pues en primer lugar, cada uno de nosotros debemos dirigirnos a nuestros asesores. Entonces, el asesor es la persona que le invitó a esta presentación o a las otras presentaciones. La persona que le está constantemente enviando información. Esa es la persona con la que usted debe dirigirse. Esta persona le va a ayudar con el enlace para que usted pueda registrarse y luego pueda verificar su cuenta personal. ¿Y por qué es necesaria la verificación? Pues estamos hablando de dinero. Y es sumamente importante que en todo lo que se trata de dinero, nosotros hagamos una verificación para que la empresa y nosotros tengamos la seguridad de que todo está en orden y que no hay duplicación de identidades. En segundo lugar, debemos seleccionar la mejor oferta y la más conveniente para cada uno de nosotros. Y yo les acabo de mostrar, pues, que tenemos varias ofertas. Realmente, este es un corto extracto. Están apenas aquí tres paquetes en aportaciones a cuotas y tres paquetes en aportaciones de pago único. Pero en realidad tenemos muchas ofertas para cada uno de ustedes. Y en tercer lugar, pues, nosotros firmamos, luego de hacer el registro, la verificación, elegir la mejor oferta, la que nos conviene y la que nos lleva constantemente a alcanzar nuestra meta financiera, pues al final también vamos a firmar el contrato de préstamo convertible, recibir un extracto a nuestro correo electrónico y este extracto justifica la propiedad de las participaciones. Es decir, en este documento ya va todo a nuestro nombre y es con este documento que nosotros estamos, pues, legalizando en cada una de nuestras localidades la propiedad o la herencia de estos, de este activo que estamos adquiriendo. Ya para ir, bueno, antes de finalizar, a mí me gustaría mostrarles el video de cómo fue el paso del sistema de, del desarrollo de la tecnología, perdón, de la etapa 14 a la etapa número 15 que es en la cual estamos actualmente. Les invito a prestar atención porque los, lo que yo les acabo de mostrar está muy bien resumido en este corto video. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comentaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NFT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el Ecosistema Social y de Inversión de Riesgo Internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros. El número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza. Comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S. en los Emiratos Árabes Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, Westy Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en Navia Ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de Westy Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de enclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de Westy, los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de Westy al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steel Technologies, Inc. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir finalizando entonces la presentación. Entonces nosotros a través de Skyward Community les estamos invitando a convertirse en copropietario de la tecnología de transporte de UST actualmente en las condiciones más favorables ya que nosotros estamos adquiriendo participaciones a centavos de dólar cuando el valor nominal es de un dólar. Les invito al próximo webinar de tecnología que tendrá lugar el 4 de septiembre del 2023. Dios mediante, si el señor no dispone de otra cosa, estaríamos viéndonos nuevamente el 4 de septiembre. Mientras tanto, les comento que todos los días tenemos presentaciones acerca de la tecnología, el desarrollo y los beneficios que nos ofrece a cada uno de nosotros quienes ya somos socios y a cada una de las personas que desean ser parte de esta maravillosa oportunidad. Además, me gustaría informarles que el día de mañana se va a lanzar una de las ofertas más esperadas que es el Faces of the Future. Así que les invito a estar muy atentos a la información que cada uno de sus asesores les va a compartir. Muy bien, ahora sí, si es que alguien tiene preguntas, con mucho gusto estoy dispuesta a responderles las preguntas. Me comentan, por favor, ¿alguien tiene preguntas? Puede alzar la mano y con mucho gusto le vamos a ir escuchando. Preguntas, preguntas, ¿no? ¿Nadie tiene preguntas? Si no hay preguntas, entonces, por favor, les voy a compartir el video del último resumen de noticias. Gracias, Ramiro, por esos aplausos. Muchas gracias, muy gentil. Les voy a compartir el último resumen de noticias que nos comparte nuestra socia de Colombia, Manuela. Y luego de ese video, pues, vamos a cerrar la sala. Les agradezco mucho por estar aquí. Deseo que cada uno de ustedes tenga una semana llena de bendiciones, que todo lo que hagamos sea prosperado y bendecido. Y recordemos siempre tener paz en el corazón y gozo también al hacer cada una de nuestras labores. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, les voy a compartir el último resumen de noticias, por favor. Y luego de eso, cerramos directamente la sala. Hola, hola, Manuela, está con usted y está viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo del transporte de hilos y de la empresa Sky Road Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. En US Sky, el Unibus viajó por primera vez sobre una vía semirrígida. Las vías UST son resistentes a temperaturas extremadamente altas. US Sky Transport inicia la segunda etapa de certificación de la cuarta vía de pruebas. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. El Centro de Pruebas y Certificación de US Sky en Charger está aprobando el último desarrollo de Unitsky Stream Technology Sync. Se trata del Unibus U4-2201 de 25 asientos. El vehículo eléctrico sobre rieles ya ha realizado los primeros recorridos sobre el paso elevado de transporte. Recordemos que la vía de más de 2 kilómetros de longitud permitirá organizar el desplazamiento del Unibus a una velocidad hasta de 150 kilómetros por hora. Posteriormente, en la misma vía se probará el Unicont suspendido, con una capacidad de transportar hasta de 30.5 toneladas. Los vehículos UST expuestos en el Centro de Pruebas y Certificación de Charger están adaptados a las condiciones climáticas naturales del trópico. Sobre la base del centro, se llevan a cabo trabajos de investigación y desarrollo para probar las capacidades del complejo a temperaturas anormalmente altas, hasta de 60 grados centígrados. ¿Qué es lo que se ha convertido en un socio estratégico de USK Transport en el camino del desarrollo continuo del transporte de hilos? Durante la reunión, las partes hablaron de la primera etapa de certificación completada con éxito, en la que se probaron los soportes intermedios y se emitió un certificado de conformidad. Ahora, USK Transport anuncia el inicio de la segunda etapa de certificación de la cuarta vía de pruebas, que incluye la inspección de todo el paso elevado de transporte, así como del UBUS CARAT de 25 asientos. Con esto, terminamos nuestro video resumen Sky Road Community. Y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de poner me gusta en este episodio y dejarnos tus comentarios. ¡Nos vemos! Muchas bendiciones a todos. Un abrazo. Gracias.